Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean a una nueva edición del Revilatón. Yo soy Chris Bermúdez y vengo a presentarles el evento. El Revilatón, como su nombre lo indica, es un maratón de Resident Evil. Es una tradición que inicié yo con mis amigos hace mucho tiempo, algo muy personal, en la cual nos dedicábamos todo el mes de marzo a jugar la mayor cantidad de juegos de Resident Evil que pudiéramos, ya que somos fans de la franquicia y somos unos nerdos sin control. Entonces, a partir de 2016 me di cuenta que no bastaba simplemente con dedicarnos a jugar, sino que también quería compartir las experiencias de estos juegos con las demás personas, además del conocimiento que uno llega a tener como fan de la franquicia acerca del desarrollo y del juego en sí, entre otras cosas. Entonces, creé esta serie que son como una especie de documentales llamada tal como el evento, Revilatón, en la cual les cuento los orígenes de la franquicia, les cuento la historia de los juegos y algunos datos curiosos tanto de los desarrolladores como de lo que estaba pasando alrededor mientras salía cada juego. Este año va a ser la misma mecánica, la misma dinámica, solamente que este año nos vamos a enfocar directamente en Resident Evil 2, ya que se cumplen 20 años de la franquicia y tenemos un remake anunciado ahí del cual estamos esperando más detalles, así que queremos, mientras tanto, rendirle homenaje a este juego que posiblemente sea el más amado y el más reconocido de toda la serie. Entonces, durante el mes vamos a estar haciendo episodios de El Revilatón, va a haber al menos tres, eso esperamos, hablando sobre la historia de Resident Evil 2 y pues como ya les mencioné algunos datos curiosos por ahí, también vamos a estar haciendo gameplays que va a ser el contenido más casual, vamos a jugar Resident Evil 2 en vivo un par de veces en el mes y vamos a tener nuestros Game Night musicales también dedicados a Resident Evil 2. Game Night Musical es mi podcast de música de videojuegos y pues son bienvenidos a escucharlos si es su primera vez, nos encuentran en iTunes, este, así como en YouTube, también vamos a estar subiendo el podcast o pueden descargarlo directamente en nuestra página www.jomdecupa.com Entonces, ya saben, este, es lo que vamos a estar haciendo en el mes y les dejo aquí mismo en este video la introducción oficial del evento, por aquí creo que YouTube me deja poner aquí varios videos, por aquí va a estar el video del intro para este año, también les dejo el intro del año de 2006, de 2016, perdón, este, 2017 no hubo nada nuevo por distintas circunstancias y también les dejo un video nuevo que no se lanzó en su tiempo que es el de Making Of del intro del 2016, este, como podrán ver aquí la diferencia entre intros es que la broma del del 2016 era que nada más teníamos dinero para pagar a un actor porque solo sale una persona y lo mejor gag que pudimos hacer después de eso es que en el de 2018 no tuvimos para pagar ningún actor, así es que así vamos de mal en peor, pero entonces aquí les dejo estos videos y espero que participen con nosotros en el Revilatón, jueguen ustedes también, acompáñenos a nuestros contenidos, a ver al podcast musical, a ver los gameplays, a ver los videos del Revilatón y este, ustedes también jueguen su Resident Evil favorito, compartan en redes sociales, en Facebook o en Twitter con el hashtag Revilatón para ver su experiencia con los juegos, sus momentos de miedo, frustrantes o donde dicen, ah sí, aquí logré pasar este, a tal enemigo que era imposible sin que me hicieran ningún, ningún rasguño, ¿no? Este, todo eso lo queremos saber, queremos compartirlo con el mundo porque todo esto se trata a final de cuentas de celebrar que tenemos esta gran franquicia de videojuegos que se llama Resident Evil, entonces ya lo saben, los estamos esperando y bienvenidos sean a esta nueva edición.